Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho Ni admito que tú me trates así Si te ofendí, di qué te he hecho Dime por qué, o en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ven donde mí, dime qué has hecho Que yo te doy si tienes la razón Si lo haces por traición o por despecho Gracias por ver el video